Brazos jóvenes con los cuales cuenta esta organización, brazos potentes. Grande por la derecha, atrás, atrás, enorme. Olvídenlo. Cuadrangular de Jesús Sánchez, su séptimo de la temporada, se trae dos para la goma y Miami está en el juego, se acerca 5 a 2. Acuña, creo, ni siquiera se volteó. Batazo profundo por la izquierda, atrás, 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 enorme. Olvídenlo. Cuadrangular de Jorge Soler, Miami también muestra su fuerza honronera. El número 22 para el cubano, el juego 5 a 3. Luego de retirar a los seis primeros bateadores que enfrentó. Gracias.